En el día de hoy os voy a traer tres noticias que creo que al menos dos os van a gustar bastante. Dos son de Proble Stars y una es de Squad Busters. Vamos a hablar sobre los cambios que han venido en las Rankeds, también sobre un nuevo bug que ha tenido Lily y una nueva noticia bastante importante que vamos a tener en Squad Busters. Así que estad atentos al vídeo de hoy porque comenzamos. Pero antes de comenzar con el vídeo me gustaría anunciaros de que estamos haciendo un sorteo de una skin de Tara Ninja Futurista en Twitter. Los requisitos los estáis viendo en pantalla. Seguidme, suscribir a mi canal de YouTube, rete, like y etiquetar a dos personas. Los resultados los daré el día 1 de mayo. En el caso de que no haya un ganador porque esa persona no me ha contestado a los 24 horas, no pasa nada, daremos al día siguiente otro ganador. Y no solamente eso, sino que en YouTube va a haber otros dos sorteos de la skin de Tara Ninja Futurista Urbana, no sé qué, no me acuerdo ya del nombre. Y la forma de participar en YouTube es muy sencilla. Tenéis que darle like, suscribiros al canal si no lo estáis, compartirlo con vuestros amigos y poner en los comentarios una red social vuestra. Me ponéis, por ejemplo, Twitter y me ponéis vuestro arroba de Twitter. O me ponéis Instagram y vuestro arroba de Instagram. Muy sencillo, si queréis ponerme Discord, la red social que queráis. Mientras no sea WhatsApp y después el vídeo tiene que llegar a los 100 me gustas. Ahora sí que sí, empecemos con el vídeo. La primera noticia que os traigo es de un nuevo mantenimiento que ha venido dentro de Brawl Stars. En la que han habido diferentes cambios, como por ejemplo que, bueno, un bug que Okulili, un bug en City Smash. Bueno, ha habido bastantes cambios que hemos tenido dentro de los archivos del juego, pero también hemos tenido una nueva actualización con el aumento de clasificación reequilibrado. En el que ahora vamos a tener el aumento para llegar otra vez al rango donde lo dejasteis en la anterior temporada. En bronce, cero de aumento. Ahora os explico cuánto teníamos antes, por eso es bastante importante este. Plata 10%, oro 20%, diamante 30%, mítico 50%, legendario 75% y maestro 100%. Esto es muchísimo porque antes teníamos un 25% para todos los rangos. Ahora cada rango pues tiene un porcentaje mayor y esto la verdad que me parece totalmente correcto porque no se tarda lo mismo en llegar a mítico que maestro. Por lo que te sea más fácil volver a tu rango anterior, me parece lo más justo. Ahora chicos, vamos a hablar del bug que estaba pasando con Lili. Y bueno, le tengo que dar las gracias aquí a Itz Carlos que ha puesto este vídeo pues para que podamos reaccionar al bug que tenía este brawler, ¿vale? Vamos a hablar al play, así veis el bug que, bueno, sucedía. Realmente era cuando moría, así que estar todos y todas muy atentos al momento en el que muere, ¿vale? Como veis, ahora el bot le va a quitar la vida, él se va a tirar con la ulti y vais a ver lo que sucede. Aquí lo tenemos chicos, server error 43, se crasheaba el juego cuando él tiraba, o sea, cuando él se teletransportaba y el bot a su mismo tiempo lo mataba. Por lo que esto no os preocupéis que ya ha sido totalmente arreglado. Y ahora chicos tenemos muy pero que muy buenas noticias, ya que Squad Busters ha salido de manera global y aquí, pues bueno, nos han puesto unas notas del parche y nos han puesto también un teaser que vamos a reaccionar ahora. Pero antes de reaccionar al vídeo quiero anunciaros de que tengo un canal secundario en el que a partir de ahora voy a empezar a subir Squad Busters de manera diaria. Hoy no empezamos, empezaremos a partir de mañana, pero que lo tengáis en cuenta que vamos a subir Squad Busters en un canal secundario. Así que chicos, vamos a reaccionar al teaser que han subido aquí los de Squad Busters. A ver, voy a estar leyendo los comentarios, eh. A ver qué ponen, a ver qué ponen. Ojo, eh, ¿qué es esto? Este es el portal, ¿no? Ojo. Va a ser la IP de Paula jugando a Squad Busters. La verdad que estoy enganchadillo, eh. No pensé que me iba a enganchar al juego y me está gustando, eh. Sergio, ahí esto cae yo. Esto cae yo mío. ¿Qué? ¿Qué? Sí, así que pensaba al menos chiquito y luego chiquito y luego... Soy barbariano, barbariano. Claro, eso funciona. Oh, hey, mira esto. Los botones están aquí. Deberíamos, quizás... O, Ilka, a ver qué va a hacer. Vamos a hacerlo fácil. Ok, ok. A ver, se lo piensan. Se piensan el lanzamiento global o eliminar el juego. Vamos, vamos, a ver. ¿Qué pasará? No, 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 no. Ahí está. Ojo, le ha dado. A ver qué pasa. Lanzamiento global y pone aquí ya un timer. Ojo, chicos. Vale, vale, espérate. Porque aquí hay un timer, eh. Cuidado. A ver, vamos a ver el timer. Y aquí podremos saber la hora exacta. Vale, 33... Bueno, espérate. Son horas, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, no, perdón. Son 33 días, 22... Bueno, 33 días y 23 horas. Por lo que entiendo que saldrá el día miércoles 29 de mayo. Así que estar todos y todas muy atentos porque el 29 de mayo va a salir de manera global Squad Busters. Espero, chicos, que os haya gustado el vídeo de hoy. Si os ha gustado, os agradecería que le deis un buen punto de arriba. Salad like, comentario, suscribiros al canal si no estáis. Y nos vemos. Hasta la próxima. Un besazo a todos. Y chao, chao.